Y Mical le dice, pero se te olvidó que tú eres el rey de esta nación Y, pero tú te quitaste la corona Y, pero tú te quitaste la ropa de rey Y, si algo te molesta para alabar a Dios Quítatelo Si el taco no te deja brincar, quítatelo Y si la corona me está impidiendo brincar, quítatela Porque ¿Quién fue el que te la puso la corona? ¿Quién fue el que te la dio? Pero a Mical le molestó como David adoró a Dios Y David le dijo, escúchame mujer mía, escúchame Yo no, yo no dancé para el pueblo Yo dancé para Jehová mi Dios El que le quitó el trono a tu padre Y me lo dio a mí Porque lo que no hizo tu padre, lo hice yo Así que si quitarme esta bendita corona Hay que quitársela delante de Jehová para adorarlo Me la voy a quitar no una vez Me la voy a quitar no dos veces Quítate todo lo que te impide Alabar a Dios Deleítate en Jehová Y Él te concederá la petición de tu corazón ¿Sabes lo que significa eso? Que cuando tú celebras Cuando tú adoras a Dios Llegó el gozo aquí Cuando tú te goces en Él Tú estás preparando que Dios te conceda lo que hay en el corazón ¿Dónde están los que celebran a Jehová? Lo que celebran Lo que se van a gozar en su presencia Lo que van a celebrar a su nombre Deleítate en Jehová Deleitarse es alegrarse Celebrar Brincar Remolinear Por eso David dijo Ha cambiado mi lamento en baile Me vestiste de alegría Por tanto a ti cantaré gloria mía Y no estaré callado No estaré callado Dios mío Te alabaré Te alabaré Para siempre Porque has cambiado Mi lamento en baile Dios mío Te alabaré Te alabaré Te alabaré Deleítate en Dios Dígaselo Deleítate Deleitarse es celebrar Tú sabes cuál es el problema Que hay algunos que le molesta que tú celebre Ay Dios mío Si hay algunos que le molesta que tú celebre Por eso Cuando David danzaba Mical dijo Ahora sí que mi marido se volvió loco Y David gozándose Y Mical criticando Ahora sí que mi marido se volvió loco Porque dice que brincaba Y parece que la ropa interior Se le estaba bien De tanto que brincaba Pero él no estaba brincando Para que lo viera el pueblo No, 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 no Aquí no estamos alabando Para que la gente me vea No, no, no Estamos alabando para Adorar a Dios Para exaltar a Dios Y David lo hacía Para Dios Y la Biblia dice Que cuando David llegó a la casa Mical En poca palabra Le faltó el respeto a David Le dijo como un cualquiera Oiga eso Un chis más bajito Le dijo a David Como un cualquiera actuador Como un cualquiera Y David le dijo Pero que es lo que tú Me estás hablando De que tú me estás hablando Y Mical le dice Pero se te olvidó Que tú eres el rey De esta nación Y Pero tú te quitaste la corona Y Pero tú te quitaste la ropa de rey Y Si algo te molesta Para alabar a Dios Quítatelo Si el taco No te deja brincar Quítatelo A Dios mío A Dios mío A Dios mío A Dios mío Dios mío Donde está Los que alaban La gloria de Dios David decía No quiero nada Que me moleste Y si la corona Me está impidiendo Brincar Me la quito Quítatela Porque quien fue Que te la puso La corona Quien fue Que te la dio Pero a Mical le molestó Como David adoró A Dios Y David le dijo Escúchame Mujer mía Escúchame Yo no Yo no dancé Para el pueblo Yo dancé Para Jehová Mi Dios El que le quitó El trono A tu padre Y me lo dio A mí Porque lo que no hizo Tu padre Lo hice yo Así que Si quitarme Esta bendita Corona Hay que quitársela Delante de Jehová Para adorarlo Me la voy a quitar No una vez Me la voy a quitar No dos veces Quítate todo Lo que te impide Alabar a Dios Yo siento que se está Metiendo una nube Aquí Yo siento que se está Metiendo una gloria Aquí ¿Dónde están los que dan Gloria a Dios? Suena Suena Y escúchame David le dijo A Mical Si tengo Que hacerme Más vil Para alabar A Dios Me haré Más vil Si tengo Que quitarme Lo que tenga Que quitarme Para agradar A mi Dios Lo haré Porque yo No dancé Para el hombre Yo dancé Para Dios Y óigame Lo que le voy a decir Lo que Mical Dijo Le costó Que Jehová Le cerrara La matriz Le cerró La matriz David era Fértil Pero ella Era estéril Por estar Hablando Cosa Que no debe De hablar Se metió Con la adoración A Dios Con la adoración A Dios Nos deje Que el diablo Se meta ¿A dónde están Los que me están Entendiendo? La Biblia dice Y Mical No le dio Hijo a David La única mujer Que no le dio Hijo a él Fue Mical Porque Jehová Le cerró La matriz Que cosa Que cosa Está aquí La iglesia No deje Que el diablo Te cierre La boca ¿Dónde están Los que Alaban A Dios? Dale un aplauso A Dios Salmo 73 Cuando lo tenga Diga Lo tengo Pastor Hay algunos Buscando Mire lo que dice La palabra De Dios Leemos en el Nombre de Jesús Amén Mire lo que Él dice Verso 2 En cuanto A mí Casi Se deslizaron Mis pies Por poco Rebalaron Mis pasos ¿Por qué? Ay papá Todavía hay creyentes Que tienen eso Es un creyente Que está hablando Aquí Porque tuve envidia De los arrogantes ¿Y por qué Tuvo envidia? Viendo la prosperidad De los impíos Porque no tienen congoja Por su muerte Pues su vigor Está entero No pasan trabajo Como los otros mortales Ni son azotados Como los demás hombres Por tanto La soberbia Los corona Y se cubren De vestido De violencia Los ojos ¿Qué? Les saltan De gordura Son impíos Que están gordos Logran con crece Los antojos Del corazón Y se mofan Hablando Hablan maldad De hacer violencia Hablan Con altanería Ponen su boca Contra el cielo Y su lengua Pasea La tierra Dios mío ¿Alguien está aquí? Y el verso 12 Dice aquí Estos impíos Sin ser turbados Del mundo Alcanzan Riqueza Verso 13 Dijo Él Verdaderamente En vano He limpiado Mi corazón Y lavado Mis manos En inocencia Pues he sido Azotado Todo el día Y castigado Todas las mañanas Yo veo un Creyente Tulbado Aquí Levante la mano Y dé gracia a Dios Diga háblame Padre Vamos Dígale Háblame Señor Ministra Mi vida En el nombre De Jesús Amén Tome su asiento Y déle un aplauso A Dios Con vida Con vida Con vida Miren Confío que Dios No va a hablar A todos Aquí A todos Voy a hablar Bajo el tema Fuera de ti Nada deseo En la tierra Alguien puede decir Eso conmigo Fuera de ti Nada deseo En la tierra Me llama la atención Este salmo Este salmo No lo escribió David Porque todos los salmos No fueron escritos Por David Este salmo Lo escribió Un hombre Que se llamaba Asa Con F al final Asa Y en este salmo Él expresa Una experiencia Que tuvo En el camino De la fe Lo que me llama La atención Es que este Creyente Es sincero Porque él Se abrió Y dijo Mi problema Estuvo En que casi Me descarrío Porque tuve Envidia Dejé Entra La envidia Mi corazón Usted Sabía Que hay cristianos Que son así Envidiosos No es usted Pero Por usted Lo digo Hay creyentes Que sienten Envidia De su prójimo Y ese Y ese Era el caso De este Hombre De Asa Que él Dice Casi Se Delizaron Mis pies Y por poco Rebalaron Mis pasos Esto es Por poco Me salgo Del camino De la fe Por poco Por un instante Deseo Volverme Al mundo Y cuál Y cuál fue El motivo Él le expresa Porque tuvo Envidia De los Arrogantes Viendo La prosperidad De los Impíos Sabe Lo que Él se puso A hacer Se puso A compararse Mira Como están Los impíos Gordos Están vendiendo Tan Próspero Están tan Gordos Que los ojos Se le brotan A ellos Le está Yendo Bien Y a mí Me está Yendo Mal Dale un Aplauso A Dios No se te Vaya Y el gozo Pero Dios No nos Manda A compararnos Con nadie Pero Él dice Vi en ellos Que tenían Buena posición Económica Y pude Ver que Ellos No están Pasando Trabajo Como yo Ellos No son Azotados Sin embargo En mi vida Estoy siendo Azotado Desde la Mañana Hasta la Tarde Y ellos Logran Con crece El deseo De su Corazón Y aquí Estos impíos Sin ser Turbado Alcanzan Riqueza Como diciendo Dios está viendo El problema Y lo deja Tranquilo Y publicando Estamos vendiendo Estamos abriendo Otra sucursal Vamos a abrir Otro negocio Estamos prósperos Está aquí la iglesia Alaba a Dios Estamos bendecidos Dicen los impíos Y este Este salmista Este siervo De Dios Alaba a Dios Se puso A pensar Pero esta gente En pecado En desobediencia Están vendiendo Le está yendo Bien Están gordo Nadie Los estorba Sin embargo Yo que estoy Sirviendo a Dios Estoy siendo Azotado Estoy cogiendo Lucha Estoy como Tren Un zapato Y yo en el Medio Alaba la Gloria De Dios Al comparar Su vida Con los impíos Vio la condición En que estaba Y se desanimó Yo espero Que no sea El caso Suyo Pero por algo Dios me dio Este mensaje Da gloria A Dios Fue tan fuerte La administración Del enemigo A su vida Que el dijo Verdaderamente En vano He limpiado Mi corazón Y he lavado Mis manos En inocencia El está diciendo De que me ha valido Santificarme De que me ha valido Apartarme del mal Cuál es el beneficio De que yo Haya dejado El mundo Y me haya Convertido Al Señor Y esté sirviendo A Dios En su casa Cuando estoy Viendo que al impío Le está yendo bien Y a mí Me está yendo mal ¿Le ha pasado eso A usted? Ay santo Alaba la gloria Si Si a veces El diablo No dice Mira como están Los impíos Montado Míralo Y tú estás A pie Mira como hay Mucho inconverso Con casa Y tú pagando Alquiler Alaba a Dios Mira como están Los impíos Con empresa Y tú te le tienes Que emplear A ellos Y él dice Por poco Se deslizaron Mis pies Pues he sido Azotado Todo el día Y castigado Toda la mañana Oiga lo que Él expresa Hermano He sido Azotado Todo el día Y castigado Todas Las mañanas Como diciendo La mano de Dios No me deja Tranquilo Porque no le está Adjudicando eso Al diablo Le está Adjudicando eso A Dios Le voy a decir Algo Escúcheme El propósito Del diablo Es llevarnos Al extremo De desesperarnos Y hacernos Creer Que con él Estamos mejor Que estando Con Dios Alaba Dios Dios tuvo que darle Una experiencia A este siervo Para que cambiara De parecer Porque él solamente Estaba viendo El presente De los impíos Pero no estaba Viendo el final Una cosa Es ver la película Hasta la mitad Y otra cosa Es terminar La película Y ver Como termina Dale un aplauso A Dios Ahora Alguien Alaba a Dios Capítulo 73 Verso 21 Él dice Y se llenó De amalgura Mi alma Y en mi corazón Sentía punzada Oiga la condición De este creyente No es un impío Que está hablando Capítulo 73 Verso 21 Del salmo Dice Se llenó De amalgura Mi alma Porque el que Tiene envidia Se llena de amalgura A este siervo Ya no le salía La alabanza Le sale A usted Si porque alguien Que tenga amalgura No se puede gozar Él dice Se llenó De amalgura Mi alma Una persona En amalgura No puede Alabar a Dios No tiene libertad Para levantar La mano Y bendecir Al Señor Porque está Enfocado En las cosas Malas En las cosas Negativas Para quejarse Y Él está diciendo Mi alma Se llenó De amalgura Y sentía Punzada En mi corazón Wow Como me dolía Me dolía Cada vez que yo Veía a los impíos Gozosos Y yo siendo Azotado Y Él dijo De que sirve Tener Mis manos Limpias Haber lavado Mis manos En inocencia De que me ha servido Y entonces Dios le da Una experiencia Diga conmigo Experiencia Eso es lo que Necesitan muchos Creyentes Experiencia Con Dios No se te vaya Ahí el gozo Ahora ¿Cuál fue La experiencia Que Dios le dio? Capítulo 73 Verso 17 Hasta que entrando En el santuario De Dios Y comprendí El fin De ello Dios le dijo Ah saben acá Déjame entrarte Al santuario ¿Quién está En el santuario? Jehová Jehová lo entró En la presencia Y le dio Una revelación Y le dijo Tú nada más Estás viendo El presente Pero yo te voy A llevar Al futuro Porque hay algunos Que el diablo Lo tiene desanimado En el presente Porque en tu presente Tal vez no tiene Que comer Estás a pie No tiene casa No haya trabajo Y posiblemente Hasta estés Enfermo Pero no quiere decir Que tu futuro Va a terminar Como tu presente Yo soy un testimonio De eso Que en mi proceso No tenía dinero Vivía en la casa De papá En una habitación No me había casado Cobraba hoy A la semana Pidiendo prestado Para un pasaje Ese era mi presente Pero ahora mire Cuál ha sido Mi futuro Alguien puede Alabar a Dios Por mí Porque yo voy A alabar a Dios Por ti luego Ay Dios mío Alguien puede Alabar a Dios Por lo que ha hecho Conmigo Pues yo voy a alabar a Dios Por lo que hará Contigo después Si yo me hubiera Dejado desanimar Del diablo En mi presente Que tenía En aquel entonces Me hubiera Descarriado Porque no hubiera Podido ver Mi futuro Déjeme decirle Que los tiempos Cambian Y la condición Que yo tuve En aquel entonces No es la misma Condición que tengo Ahora El que estaba Soltero Ahora está Casado El que andaba A pie Ahora está Montado Ay Dios mío El que no tenía Casa Ahora tiene Casa propia El que no tenía Ministerio Ahora es Pastor Lo que te estoy Diciendo Que tu presente No puede ser Tu tormento Porque alguno El diablo Lo está Tormentando Con su presente Pero tú Tienes que aprender A ver tu futuro ¿Quién se atreve A creer eso? ¿Cómo te ves En el futuro? ¿Cómo tú te ves? La soltera ¿Cómo se ven? Habla ahora Que te conviene La soltera ¿Cómo te ve En el futuro? ¿Te sigue Viendo soltera? Si te sigue Viendo soltera Tú no tienes Visión Ni tienes fe Los que no tienen Trabajo ahora En el presente ¿Cómo te ves En el futuro? Habla Que te conviene Usted que no haya Trabajo ahora ¿Cómo te ves En el futuro? Si te sigue Viendo sin trabajo Te falta fe Y te falta visión Tú que estás Enfermo ahora ¿Cómo te ves En el futuro? Si te sigue Viendo enfermo No te falta fe No te falta fe Y te falta visión Porque tú tienes Que verte sano Lo que están A pie Ahora en el presente ¿Cómo te ves En el futuro? Pidiendo bola ¿Te ves así? Si te ves Pidiendo bola Te falta fe Y te falta visión Y te falta visión Alguien aplauda A Dios Ahora que sigo Predicando Alaba Alguien da gloria A Dios Me llama la atención Que Asa dice Tan tolpera yo Oye yo era un tolpe Si Verso 22 Tan tolpera yo Que no entendía Y el dice Era como una bestia Estaba ciego Me hablaban Y no entendía Era tolpe ¿Está aquí? Porque él dice No podía ver Mi futuro Y tan tolpera yo Que no entendía Y era como una bestia Delante de ti Señor Perdóname Alaba a Dios Pero después Él dice Me tomaste De la mano derecha Wow Dios lo agarró Y le dijo Ven a casa Que a ti lo que te falta Que te metes Él dice Me tomaste De la mano derecha Y pa'nde me lleva Señor Camina Ven Que te voy a mostrar El futuro Ahora Camina Asa Camina Así va a ser Dios Con alguno aquí Camina Te va a agarrar De la mano Y te va a decir Camina Ven Que te voy a mostrar El futuro Y cuando Dios Lo llevó al futuro Ay 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 Cuando Dios Le mostró El final De los impíos Él dice Es aquí que yo miré Y estaban como Como laurel verde Y de repente Le dio un sol Y lo secó A lo que él veía Verdoso Hermoso Vio que pasó Un fuego Un sol fuerte Y lo quemó Y Dios le dijo Así es que van a terminar Los que no me silben Ay Dios mío Alguien Alabe a Dios Ahora Alguien Alabe a Dios Cuando Dios Le mostró La El final De los Inconversos Entonces dijo Él A quien Tengo yo En los cielos Si no a ti Y fuera de ti Señor Nada deseo Quien más dice eso Quien más dice eso Fuera de ti Nada deseo Verso 27 Porque aquí Que los que se alejan De ti Perecerán Y tú Destruirás Todo aquel Que de ti Se aparta Y como él Estaba pensando Apartarse Reblesionó Y dijo No Voy a regresar Porque él dijo Por poco Se deslizaron Mis pies Y por poco Se resbalaron Mis pasos Lo que él está diciendo Es por poco Me descarrío Alaba a Dios Ahora Dale otro aplauso Al Señor Aplaude fuerte A Dios Cuanto dan gloria A Dios No dejes Que el diablo Te desanime Por tu presente Yo doy gloria A Dios Porque Asa Reflexionó Volvió en sí Volvió otra vez En sí Pero él dijo Por poco Me aparto Del camino Lloro a Dios Para que eso No te suceda A ti Porque no sé Si alguna vez El diablo Te ha ministrado Y por qué Tú no te vuelves Al mundo Por qué Tú no dejas De congregarte Y de estar Cantando coro Y cantando alabanza Tú lo que te perdiste Yendo el tiempo Allí Alaba a Dios Yo alabo a Dios Porque Asa Reflexionó Y oro a Dios Para que algunos Que esté aquí Que le ha pasado Esos pensamientos Reflexionen Y él dice Esto me pasó Hasta que entré En el santuario De Dios Y comprendí El fin De los impíos En el santuario Dios le mostró El futuro De los impíos Y le mostró Cuál era el futuro De los que le sirven A él Aplaudí a Dios Ahora Alguien da gloria A Dios Yo no sé Cuál fue la visión Que Dios le dio Porque él no la describe Pero dice Que Dios Lo metió En el santuario Dios lo entró En el santuario Y le mostró El final De los impíos No sé Él no describe Qué fue lo que Dios Le mostró Pero le mostró El final Eso me enseña A mí Que los que están Ahora riendo Luego podrían Estar llorando Y los que están Ahora llorando Luego podrían Estar Riendo Aplaudí a Dios Ahora porque Ahí te va a poner Dios a ti ¿Quién me dice Amén? ¿Quién dice Amén a eso? Oh gloria Dios Yo quiero decir A quien tengo Yo en los cielos Si no a ti Y fuera de ti Nada Deseo En la tierra Hermano yo estoy Como asa Fuera de Dios Nada deseo En la tierra Sin Dios Yo no quiero Nada ¿Quién más puede Decir eso? Sin Dios Yo no quiero Nada Declárelo de nuevo Sin Dios Yo no quiero Nada Fuera de ti Nada Deseo en la tierra Ni riqueza Ni fama Ni poder Ni mujer Ni placeres No quiero nada Que no sea en Dios Alguien Levante la mano Y diga Amén a eso Y quiero decirte Con esto Voy terminando La bendición De Jehová Es la que enriquece ¿Cuánto inconverso Tienen millón Y no duermen? Si o no Corríjame ¿Cuánto inconverso Tienen millón En banco Y no pueden dormir Como usted y yo Que usted y yo No podemos ver Una almohada Porque al ratito Estamos roncando El sueño No se compra Con dinero Ellos pueden Comprar la cama Pero no pueden Comprar el sueño Véndeme 500 mil pesos De sueño Véndeme Mil dólares De sueño Eso no se vende Usted es un dichoso Que se recuesta Y al ratito Está roncando Usted es un bienaventurado Alaba a Dios Ahora Aplaude a Dios Yo sé Lo que te estoy hablando Millonarios Que tienen Tranquilidad Pero no tienen Paz No es lo mismo Tranquilidad A paz No es lo mismo Hay millonarios Que viven En residencial Que usted no oye Una mosca Tranquilo Pero no tienen Paz Viven Asustados Nerviosos Cuidado Porque no tienen Paz Sin embargo Usted y yo En medio De un Lugar Bulloso Y un Tiquití 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 Al lado Y un radio Por allá Al frente Tiquití Tiquití Y usted Tranquilo En paz La paz No se compra Alguien Alaba Dios Yo sé Lo que le estoy Hablando No es lo mismo Tranquilidad Tener paz Hay gente Que tiene Tranquilidad Pero no Tiene Paz Me está Entendiendo Si Dios Te abriera Los ojos Como te lo está Abriendo Con la palabra Fuera más Agradecido Porque hay Millonarios Que tienen Dinero Para comprarse Cualquier comida Que quieran Pero entonces No la pueden Comer No No se pueden Comer un plato De paguete Como usted Y yo Y échale Un poco De chuleta Alaba Ahora Alaba Y contigo Que estoy Hablando No No pueden Lo decía Échame dos pedazos De yuca Uy Alaba a Dios Ahora No No puede Alaba la gloria De Dios No puede No puede No puede Alaba a Dios No puede Y disfrutar Un jugo Así Como usted Yo De China Bien frío Con azúcar No No puede El médico Me lo prohibió Tengo diabetes Bueno Pues échamele Tú La azúcar Que yo Me la bebo Uy Lo veo Muy serio Usted Alguien puede Alabar a Dios Alguien puede Alabar a Dios Todavía Personas Que tienen Dinero Para comprarse Cualquier comida Pero no Se la pueden Comer Sin Sin embargo Usted Y yo Lo comemos De todo Lo que nos Pasa Por el Lado Gracias Por ese Grupo No Venga Sete El Inocente Que yo Te he visto Comiendo Alguien Alabe A Dios Te pasan El patelito Fuipiti El Kipe Fuipiti Alaba 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 La gloria De Dios Alaba A Dios Donde Están Los que Pueden Comer De Todo Alaba Dios Que es Una Bendición Es Un Privilegio Y yo Le conté De un Millonario No sé Si usted Vino Ese Día Que Se paró En un Lugar Donde Vendían Chicharrones Exquisitos Se Desmontó De su Vehículo De su Jipeta Y le dijo A la gente Que estaban Allí Coman Que yo Pago Wow La gente Oye Pero este Hombre Si es Bueno Coman Coman Que yo Pago La gente Empezó A pedir Chicharrón Yuca Quineito Y comiendo Y él Come Y le dijeron Señor Y por Por que usted Es tan Bondadoso Dijo Ya que yo No me Lo puedo Comer Chicharrón Yo pago Para verlo Comiendo Sigan Comiendo Eso era Lo que Me gustaba Sigan Comiendo Que yo Pago Y él Dijo El médico Me lo Prohibió Y como Yo no Lo puedo Comer Y disfrutar Lo veo A usted Disfrutando Siga Comiendo No Yo me Lo voy Yo a Disfrutar Donde Yo voy A disfrutar La comida Que Dios Me permite Ver Donde Están Los que Se ponen De pie Dando Gloria A Dios Vamos Diga Conmigo Fuera De Dios Nada Deseo En la Tierra Dígalo Conmigo Fuera De Dios Nada Deseo En la Tierra Te voy A decir Algo Con esto Termino Celebra Tu presente Para que disfrute Tu futuro Si 20 años Atrás Me hubieran Dicho Que yo iba A estar En la Posición Que estoy Ahora Tal vez No lo hubiera Creído Pero Los tiempos Cambian Y el Que está Mal hoy Podría Estar Bien Mañana Lo que Dios Te está Diciendo No deje Que la Envidia Se le Fue El gozo Hay Algo No deje Que la Envidia Te llene De amalgura Hasta dice Mi alma Se llenó De amalgura ¿Por qué Le pasó Eso? Porque se Enfocó En los Inconversos En vez De poner Su mirada En Dios Pero usted Y yo No vamos A poner En Dios Nuestra mirada Dale un Aplauso A Dios Porque yo Lo creo Y declare Conmigo Fuera De ti Nada Deseo En la Tierra Declare Eso otra Vez Fuera De ti Nada Deseo En la Tierra Si Dios Te ha Dado Poco En el Presente Celebra Eso Poco Porque Lo poco Es lo que Te va A llevar A lo Mucho Si en Lo poco Fuiste Fiel En lo Mucho Te pondré Dice El Señor Alguien Dice Amén Gloria a Dios Cuantos Reciben Esta Palabra Yo sé Que por Alguien Dios Me dio Esta Palabra Y con Esto Cierro Muchas Vez En mi Proceso El Diablo Me dijo Ernesto Y donde Está Dios Es duro Cuando el Diablo Te dice Y donde Está Dios Y me Decís Si Dios Te ama Porque No te Pague Esa Deuda Y si Dios Te ama Porque Tú Estás Así En crisis Wow Y yo No hallaba Que Explicar Yo Solamente Pensaba Yo sé Que en algún Momento Dios Me va A sacar De esta Situación Porque No podía Explicarme Como yo Siendo un Hijo De Dios Estaba Siendo Procesado Porque Hay veces Que en el Proceso Dios No Habla Hay veces Que Dios En el Proceso Hace Silencio Está Aquí Por eso Jos Decía Si yo Supiera Donde Está Su Trono Iría Hasta Él Y Expondría Mi Queja Parece Que en el Proceso Él Clamaba Y Dios No Le Respondía Habrá Alguien Entendiéndome De lo Que están Siendo Procesado Ahora No Deje Que el Diablo Te quite La Fe Porque un Día Dios Me sacó Del Proceso Y Me sacó De la Situación En la Que yo Estaba Que yo Quiero Que tú Haga Que empiece A agradecer A Dios Por tus Tiempos Ahora Agradece Dale Gracias Dale Gracias Fuera De ti Nada Deseo Señor Si te Tengo A ti Lo Tengo Todo Mi Amado Mi Tesoro Fuera De ti Nada Deseo Señor Otra V Dígalo Si te Tengo A ti Lo Tengo Todo Mi Amado Mi Tesoro Fuera De ti Nada Deseo Señor Si te Tengo Si te Tengo A ti Mi Tesoro Fuera De ti Nada Deseo Señor Quiero Quiero orar Para terminar Quiero hacer Dos oraciones Si sientes Que necesitas Fuerza Si sientes Que el proceso Te ha Debilitado Y necesitas Fortaleza Quiero orar Por ti Ven Quiero orar Por ti Quiero hacer Es oración Alguien que me diga Pastor necesito Fuerza Pastor necesito Que Dios me levante Pastor necesito Renovación Ven quiero orar Por ti Cristo Jesús Eres mi plenitud 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada de ser, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada de ser, Señor Mire, ahora quiero que varios hermanos de los que se sienten fortalecidos, vengan y me ayuden Vengan, póngase al lado de uno de ellos y transmítale de esa fuerza que usted siente Hágalos rápido Algún hermano de esos que se sienten fortalecidos, vaya por detrás, póngale la mano en la espalda Venga, póngale la mano en la espalda ¿Cuánto creen que Dios lo va a fortalecer a ellos? ¿Cuánto creen que Dios lo va a fortalecer a ellos? Todo el que pasó para fortaleza, levante la mano al cielo Te voy a decir algo, la Biblia dice mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Nosotros los que vamos a interceder por ti Pero quien te va a socorrer no soy yo, es Dios Quien te va a dar fuerza no soy yo, es Dios Quien te va a renovar no soy yo, es Dios Así que levanta las manos y dile gracias Padre, empieza a dar gracias Y di yo recibo nueva fuerza Dígalo yo recibo nueva fuerza Voy a ser renovado Me voy a levantar como el águila Hoy Dios me da fuerza de búfalo Vamos declárelo, hoy Dios me da fuerza de búfalo Diga mis pies serán de hierro Dígalo mis pies serán de hierro Me voy a levantar en el poder del Espíritu Voy a levantar ala Vamos declare voy a levantar ala Como las águilas Correré y no me cansaré Caminaré y no me fastigaré Dios me da fuerza Ahora Dios te da fuerza Dios te da fuerza Recibe fuerza Recibe fuerza Recibe fuerza Recibe fuerza Recibe fuerza Recibe fortaleza Ahora Ahora, 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 ahora Ahora recibe fuerza Recibe fuerza Recibe fuerza Lo que te hagas atrás dígaselo Recibe fuerza Recibe fuerza Recibe fuerza Recibe fuerza Recibe fortaleza ahora Toda debilidad fuera Todo cansancio fuera Toda fatía fuera Toda dejadez fuera Toda tibieza fuera Todo desánimo fuera Se va, se va, se va Recibe fuerza ahora Recibe fuerza ahora Recibe fuerza El proceso no te va a debilitar El proceso te hará más fuerte El proceso no te va a detener Te hará avanzar Recibe Recibe nueva fuerza El poder del Espíritu de Dios Viene sobre ti Para darte fuerza Recibela Recibela, recibela Recibe fuerza Recibe fuerza Recibe fuerza Recibe fuerza Recibe fortaleza Recibe fortaleza ahora Recibe fortaleza ahora Recibe fortaleza ahora 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 Le hablo a todo lo que te está haciendo la guerra Todo lo que te está debilitando Se va de tu casa Se va de tu familia Ahora recibe fuerza Recibe fortaleza Dios te dice Te doy fuerzas nuevas Te doy fuerzas nuevas Recibela Dios mío Dios mío En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe fuerza Recibe fuerza Tu presente No determina tu futuro Oh tu futuro es diferente Vas a ver un futuro distinto Al que está viviendo Dios te dice Yo cambio tu futuro Yo cambio tu futuro Yo cambio tu futuro Tócalo Tócalo Recibe fuerza Recibe fortaleza Barón Recibela 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 Recibe nueva fuerza Recibe nueva fuerza vamos recibe, recibe fuerza, recibe fuerza, recibe fortaleza, recibe fortaleza, recibe fuerza Dios te da fuerza de búfalo, te vas a levantar como el águila, te vas a levantar como el águila te vas a renovar, Dios renueva tus alas, Dios renueva tus garras, Dios renueva tu pico como lo hace con el águila, Dios te renueva oh Dios mío gracias Padre, gracias, recibe fortaleza recibe fortaleza, el llamado no se pierde en el camino, el propósito no se pierde lo último que un hombre pierde es el llamado, no se pierde el llamado en el camino tampoco se pierde el propósito, oh gloria a Dios, Dios me dice que te diga el propósito está activo en tu vida, el llamado está activo en tu vida, el llamado te persigue porque desde antes de la fundación Dios puso el llamado en ti y puso el propósito el diablo ha intentado quitarte el llamado, quitarte el propósito pero se equivocó Dios te levanta hoy como el águila, Dios te levanta hoy como el águila, recibe fuerza como el águila, donde están los que alaban a Dios por ello, donde están los que alaban a Dios recibe fuerza, recibe fuerza en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús no dejes que la prueba te quiten el gozo, aprendete a gozar por encima de la prueba cada prueba, cada prueba es un nivel, si pasas la prueba subirás de nivel te dice el Señor cada prueba es un nivel, cada prueba es un nivel, un nivel de fe, un nivel de consagración un nivel de obediencia, cada prueba es un nivel y Dios te está diciendo pasa la prueba para que suba de nivel, alguien puede decir amén a eso, alguien puede decir amén aleluya cuánto bendicen a Dios por esta joven mire esta es mi prima esta es una prima mía yo quiero que oremos por ella ahora agárrale la niña un momento levanta las manos déjasela, déjasela, déjasela levanta las manos en el nombre de Jesús recibe fuerza recibe fortaleza la mano de Dios está sobre ti la mano de Dios está sobre ti el Espíritu de Dios está sobre ti ahora y te está diciendo recibe fortaleza Dios renueva tu cuerpo Dios renueva tus pensamientos y todo pensamiento que no viene de Dios cae por tierra ahora ahora suéltala 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 orando la iglesia orando suéltala ahora dije que ahora, ahora, ahora todo espíritu de depresión toda enviación del diablo todo conjuro toda brujería fuera 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 de sus hijos fuera de sus hijas fuera en el nombre de Jesús de Nazaret ahora, ahora, ahora ahora levanta las manos tú también levántala te desligo de toda maldición te desligo de todo espíritu que persigue tu cuerpo te desligo de todo espíritu que persigue tu alma estoy declarando que hoy Dios te levanta estoy declarando que Dios hoy te entre en el santuario estoy declarando que todo yugo del diablo se rompe se pudre se pudre Dios mío se rompe cuánto dan gloria a Dios por ella dónde están los que dan gloria a Dios por ella alguien de gloria a Dios gloria a Dios siento una liberación en ella gracias Padre gracias Padre alguien de gracia gracias Señor recibe fortaleza recibe fortaleza ahora todo lo que te hace la guerra cae ahora suelta su cuerpo suelta su alma suéltala la deligamos ahora la deligamos ahora la deligamos ahora declaramos que tú la revantas Señor que tú la levantas que tú la restauras alguien dice amén alguien dice amén fortalécela ven acá oramos por ti la iglesia orando por esta joven levanta las manos levantala levantala en alto Padre nos ponemos a favor de esta mujer para pelear por ella diablo suelta su vida diablo suelta su mente espíritu del diablo suelta su casa suéltale en el nombre de Jesús de Nazaret ato todo espíritu de la tiniebla ato las maestresa ato las madama ato todo espíritu que le hace la guerra y estoy declarando cambio 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 el fuego de Dios entra a tu vida ahora 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 alguien dé gloria a Dios por ella 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 gracias papá por esta vida cubrimos esta vida con tu sangre en el nombre de Jesús de Nazaret gracias padre toda enfermedad declaro sanidad sanidad en este cuerpo declaro sanidad en este cuerpo hablo a la circulación hablo a la presión ordeno a todo problema cardíaco que reciba sanidad ahora por tus chagas por tus chagas declaro sanidad en ella declaro sanidad en ella dele gracia a Dios diga gracias Señor diga gracias Señor por mi salud cuánto dan gloria a Dios gloria a Dios cuánto da un aplauso a Dios por ella mire hermano esta señora que usted ve aquí es mi tía hermana de mi papá cuánto dan gloria a Dios ella vino hoy desde el Simón Bolívar a visitar esta iglesia y vino con sus dos hijas cuánto dan gloria a Dios por ella declaramos sanidad y liberación amén dígame 80 años está cumpliendo alguien dé un aplauso a Dios por ella dámelo un abrazo Kirsi ven démelo un abrazo ahí a esa sierva ayúdamela a bajar ahí dónde están los que aplauden a Dios por ella cuánto dice gloria a Dios póngase de pie para orar por usted y despedirlo cuánto reciben esta palabra antes antes si hay alguien que no es cristiano que no es creyente y me dice pastor yo quiero servir ese Dios que ustedes tienen me gustaría que pase aquí para orar por ti por salvación habrá alguien que no esté visitando quiero abrir el altar para orar por ti por salvación si no pues abrace al que está a su lado bendígalo habláselo no se oye a mi voz abrace al que le queda cerca Dios te bendiga hermanos los que no se han anotado en los grupos de caballeros anóntese por favor y lo que no se han anotado en los grupos de las mujeres que estoy formando anótese con la pastora o con Hilario por favor Dios me le bendiga ¿verdad? ¿verdad?